Hola, bienvenido a mi canal. Soy Melly Morales, maquilladora profesional y hoy voy a enseñarte cómo maquillar un niño en Halloween. Vas a tomar un lápiz negro cualquiera que tengas para empezar a dibujar el dinosaurio. Ahora con una pintura verde-limón vamos a comenzar a pintar la mayoría de la parte de la cara del dinosaurio. Como no tengo un verde-verde exacto, así limón, entonces voy a combinar este verde con el amarillo. Ahora de la paleta de caretas voy a sacar el color verde-oscuro para pintar esta parte de los ojos. Ahora para que podamos sellar todo lo que tenemos en la cara y ellos no se toquen la carita y se les empieza a regar todo, vamos a tomar una sombra del mismo color y vamos a empezar a sellar. ¿Con qué color lo vamos a hacer? Ahora vamos a tomar el verde-oscuro para sellar la parte del verde. Vamos a utilizar una pintura negra, en este caso voy a usar esta de base corporal de caretas que se seca muy bien para comenzar a delinear con un pincel muy delgado. Y para terminar voy a tomar una pintura blanca, en este caso voy a usar esta de caretas para hacer unos pequeños detalles. Gracias por ver el video. Con lo que sobró de pintura verde le vamos a dar un toque en la parte de arriba del pelo. Espero te haya gustado mi video y te sea muy útil. No olvides suscribirte a mi canal y seguirme en todas mis redes sociales. Me encontrarás en Instagram, Facebook y Twitter como Arroba Makeup by Meli Morales. Y antes de despedirme, quiero darles dos agradecimientos a Mouline Fashion por mi ropa de hoy. Y vamos a empezar a sellar. ¿Con qué color lo vamos a hacer? Con azul. No, si es verde. ¿Qué me estás echando? Acá. Yo me lo he ebé. Yo te estoy en un relaje. Te lo he pedo, te lo he pedo. Gracias. 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 Gracias,ña lo que nos vamos a perseguir